Señor Gillo Zarate Se llama Sálvame Amor mío Dedicado especialmente para Israel Y el club Salsa Free Para Randy Vengan para el Salsero Mayor Se llama Sálvame Para Odalis La señora Ross Las mami de mami Para mi niño Israel Randy El Salsero Mayor Vamos a bailar Se llama Sálvame Ponle atención Gillo Zarate Todo el amor que sentí por vos Como dice Se ha dejado En el hospital nacimos en hoy y nos conocimos Los titanes de la reforma Una flor Miki, Ricky, Neymi Sombra y Samor Ceci Y el Calami Para el perroso y Oscar Vamos a bailar Eso ya pasó Se han ido de aquí Una flor Una rosa Parmenilla La más hermosa Para Giovannita Rosales De Samor El Pericles 77 Plus Chinito Jerry Charol Mordito Sencillo Mambre Roberto Coche Tertura El famoso compadre de sabor Valiumunra Ahí en el cielo Dime cómo se llama Dímelo Sálvame Como dice No quiero estar así Que los titanes hicimos en la que nos conocimos Y los titanes de la reforma Así nos pusimos Miki, Ricky, Neymi Samor Martita Sombra y Samor Ceci Calami Perro Para El Oso Y Oscar Malditos Dios Hueva, Chaparrito, Paloma Lalo, Sorres, Migo Samoré y Samor Marín Amor Sabroso El más sabroso Vega para el chino Y los arlequines Don Rojas y la señora Belén El más sabroso La banda México-Americana 77 Plus Yona Bacteria Hugo Houston Técnico Vales, Dibre y Samor Flas Mis dos lindos deques Jimmy y Santi Y yetos del barrio Los balugas Tlaxcala El chino y su pequeña dana Vamos a ver esta noche Cuando el amor que sentí por dos Y así alejado Miguelito por la cumbia santandereana Para el chila Y los vatos winen Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Hijo de que lo quitero Chino y Guasol Y más Yanti Para el paico Eso ya pasó Para el coyote Huesos japoneses Todos San Paulito del Monte Y la hermosa Santi Documentos Torales Y se van a desorever Llamas unidos chisto Para la chistosa Pulga Canelo Mario Bros Con mi soledad Venga para todos los chicos Balos De la Magdalena El más sabroso Saludos para mí La pequeña Romy Vamos a ver Sálvame Así se llama Donde vos amores Mis amores Mariseles y Aquelín Heidy Del sencillo Inalcanzable Y el homo De la Magdalena El más sabroso Vamos a ver Para el nex Y los perros de Puebla Sálvame Venga Sálvame 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 La bella Villané El cante Canalitos del Valle Puñao El más sabroso Saludos para Puebla Chimita Día Masterboy Y se van a desorever A Yocote En Wings Y los patos Tuenas Tres puntos La señora Rosita La pequeña Adriana Tres puntos Para el canario Y el pepe Adrián Para el candi Perros de Puebla Joaquín Alexis Mumbra Y Miguelito Allí en el cielo El más sabroso Salve Cepa El diabólico Y los dajes de guerra Díselo a Santiago Es el Miguelón Que le pone sabor a sabor Con su rolón Niños de De cristal Z40 Chester Ojos Para el bandi Y el osgua El pancho Miguel Martínez Salve Cepa La princesita De su hermosa Leti Morras Las Morras Perea La Magochita Salve Cepa Salve Cepa Salve Cepa Salve Bimari Ay que voz Salve Cepa Acepe Pendejita El más sabroso Mari Martínez Salva Cepa De parte Yona Y la casaba 77 plus Miguel Miguelín Eres el más chichón Con la cúpula Es San Juanito Parrandero Y los perros de Puebla Para Niki Chris Salve Cepa Salud para niños faraones, chingles y olímpagos 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 Vamos a bailar una cumbia de Colombia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video